Baires, salón de belleza. Nuestro principal objetivo es la atención personalizada a nuestros clientes, entregándoles un servicio profesional y de excelente calidad. Porque no hemos descuidado ningún detalle, los invitamos a visitarnos. Nuestros profesionales estarán a su disposición para orientarles y guiarles, y así lograr ese look que siempre quisieron tener. Mayor información en www.peluqueriabaires.cl